¡Vamos a tocar! 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 Como la de mis amigos, ahora no traigo dinero Seguir haciendo el mismo, o díganme lo sincero Lo que mal es mi persona, yo sigo siendo el aseo Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darme No se hiciera una llamada, de perdí para saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero va a hacer, lo que hace el dinero Puede que salga de rumbo, aquel que ha nacido peor Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el seno Y ánimo pa' gente No quiero que se me arrecen, los bienes, las malas de vuelo Para no hacer un desvalle, y vayan a sentir peor Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matre Ya se me trago este miedo, y lástima tengo a nada Ya baile con la marfea, y baile toda la tarda Me corta lleno de piedras, me dejo dudas en el alma Como, desde dicho, pasaba al 100% De tanto ser mi creencia, tengo, mucho sentimiento Me corta lleno de piedras, mi cruz por mucho tiempo Y ya se me trago este momento